Este centro ofrece más de 10 carreras técnicas para atender a jóvenes y adultos que deseen formar parte del programa de educación técnica del país para este próximo 2025. Estamos ya a nivel nacional también por iniciar el proceso de matrículas para el año 2025, en este centro donde nos encontramos hoy ofrecemos diferentes carreras como los bachilleratos técnicos en administración y en contabilidad, los técnicos generales en contabilidad, en recursos humanos, en gestión aduanera y también en el área industrial estamos ofertando lo que es electricidad industrial, reparación de motocicleta y soldadura industrial, así como maestro de obra y topografía que también se han vuelto carreras en donde las mujeres estamos protagonizando. Mejores oportunidades, también cuento con la oportunidad de salir a parte del bachiller con una carrera técnica donde puedo estar en algún ámbito laboral. Los jóvenes que deseen inscribirse deben presentar fotocopia de cédula de identidad, certificado de notas de tercer año aprobado y dos fotos tamaño diploma. También deben tener mucha disponibilidad para adquirir estos conocimientos. Les informo para Crónica TN8, Gabriela Guevara.